Mami, ven pa' acá, Keko, tengo una amiga a presentarte. Ni me mueva, si la estás pasando bien, quieres algo a beber, un rey de tu amiga, que para ella tengo un amigo también. Lo que tú quieres. Ni me mueva, si la estás pasando bien, quieres algo a beber, un rey de tu amiga, que para ella tengo un amigo también. Ni me mueva, si la estás sig fulfilled, no, no, no. Ni me mueves. Ni me muevas. Ni me muevas, ni la música motiva, no te llame la vida, sabroso que se aproxima. Ni me mueva, si la estás sig fishing. Ni me muevas, ni me muevas, si la estás sig Diga, te voy a ver. Ya lo vayamos. Te conmigo, ¿tonga? Tú y yo no me mami. Ven. de esquina por donde estemos guañando en tu ciudad motivando te hagas la fina saber lo que se aproxima, el mito fue la palma el viste guerrero no te arraste que el dinero me arraste sin abuso, el fan de saber lo que hizo, te lo juro me tiraron palabra por el piso, te llamas a mi que desate, de nuevo mirando desde que entrate, que le corte con la menina, eso sí me te la buscate si te llamas, no puedo y te digo que te amo, que no me llames más tranquila que yo te amo, me llames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Espartale en show ya está llena, que me sigan imitando, babas.